Bueno, Ingeniero Franco, antes que nada preguntarle acerca de esta situación que protagonizó una concejal de la ciudad de Posadas, ex presidenta del cuerpo también, denunciando a unos vecinos, insultándolos y hasta mostrando sus partes íntimas también. Sí, mire, estoy informado de lo que usted está diciendo. La verdad que yo creo que es una actitud que yo no comparto ni compartimos de ninguna manera esa actitud de cualquier persona y menos de una persona pública. Pero bueno, estas son cuestiones que seguramente tendrán que evaluar sus propios padres como corresponde, creo, por un lado. Y por otro lado, bueno, a partir de las publicaciones y del hecho de haber tomado estado público, y tan público, también seguramente tendrá una evaluación por parte de la ciudadanía posadeña, ¿no? Yo creo que también en lo que hace a... eso tal vez en un aspecto de la reflexión, en lo político, bueno, yo creo que lo que correspondería también es preguntarle a... concretamente a quienes la llevaron, a quienes la pusieron en un lugar como una gran republicana, por ejemplo, y me estoy refiriendo a Puerta, a Chir, a Escanata, a Damiani, a Forte, por nombrar algunos, ¿no? Que tienen una gran responsabilidad en lo que hacen las actuaciones, porque la verdad que ese tipo de actitudes para nada se condicen con lo que tiene que llevar adelante una persona común y corriente, y más aún si uno es representante de un cuerpo tan importante como el Consejo Liberante. ¿Debería continuar siendo concejal? Yo lo que decía recién es que justamente esa evaluación es propia, y me parece propia y privativa del Consejo Liberante, ¿no? De acuerdo a lo establecido, bueno, hay que ver qué dice la carta orgánica con respecto a estos temas, pero yo creo que le pertenece a ellos evaluar la respuesta a su pregunta concretamente. ¿Se puede tomar un juicio de valor? O sea, al ser una funcionaria, ingeniero, ¿el Consejo tendría que tomar algún tipo de medidas con esto? Yo creo que tienen que analizarla, cuanto menos analizarla y evaluar la conducta en sus distintos aspectos, y también algunos efectos derivados que pudieran haber a través de esa conducta, ¿no es cierto? Que yo no la conozco. Seguramente que también tendrá que tomar acción en algún aspecto, en alguna parte, la justicia, ¿no? ¿Se mancha la institución, la investidura del concejal con estas actitudes? Yo creo que no deja para nada bien parado al Consejo, a la investidura, su actitud, más que nada a ella misma, ¿no? Porque creo que, de lo que me han informado, es un tanto, he escuchado opiniones de que es un tanto vergonzosa la actitud, ¿no? Pero en uno de los aspectos. Yo diría que lo que corresponde es que justamente que el cuerpo es el quien tiene que evaluar, no solamente las conductas, sino las acciones, porque así está establecido, inclusive en el reglamento interno, seguramente. Gracias. 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 Gracias.